¿Qué tal? Buenas noches amigos de Contacto Informativo y Olmeca TV, estamos transmitiendo de manera simultánea a través de estas dos plataformas, le indico, hay un accidente bastante fuerte sobre el sector de la Manuel Ávila Camacho, en la colonia Obrera, el conductor del taxi 152, en presunto estado de edad, colisionó contra este auto, un Nissan tipo Sentra modelo atrasado, y bueno, luego de colisionar contra este auto que estaba estacionado sobre este sector de la Ávila Camacho, el conductor del taxi 152 intentó escapar, corrió al menos dos cuadras y llegó hasta la avenida 18 de octubre, en la colonia Obrera, Colindán delante entre estas zonas, y allí fue detenido por elementos policíacos, como usted puede observar, y de acuerdo con la información, el auto Sentra se encontraba estacionado cuando el conductor del taxi 152, en avanzado estado de edad, pues colisionó contra este carro Sentra, modelo atrasado, y además de esto, contra un tercer vehículo que está metros adelante, la escena original es esta, y bueno, ya en el lugar están elementos policíacos y personal de tránsito para proceder a lo que será el arrastre de estas unidades, en un resumen de los hechos, fuerte accidente en la avenida Manuel Ávila Camacho, es colonia Cuauhtémoc, y bueno, sobre este sector, el conductor del taxi 152, en presunto estado etílico, colisionó este auto tipo Nissan, modelo atrasado, el cual se encontraba estacionado, y pues así quedó este automóvil, el chofer, el responsable, intentó escapar, corrió un par de cuadras, pero fue detenido metros adelante sobre la avenida 18 de marzo de la colonia Obrera, es parte del reporte, es parte de la información, yo soy Omar Vázquez Valencia, en nombre de nuestro compañero Luis Vázquez, concluimos transmisión a través del MECA TV y contacto informativo. Buenas noches.